Hola amigos, en esta oportunidad te vengo a enseñar a hacer este muy bonito y decorativo marco de espejo con apariencia de cisnes, fácil, económico, elegante y decorativo, ideal para el día del amor y la amistad. Te invito para que te quede saber cómo se hace esta bonita manualidad. Para nuestro trabajito vamos a utilizar cartón, cartón resistente y un espejito de 20 centímetros de ancho redondo. Bien, también vamos a necesitar para sujetar una cintita para poder ponerla aquí en el cartón. Vamos a delinear nuestro espejito sobre el cartón y lo vamos a cortar dejando aproximadamente unos 2 milímetros, menos de un centímetro para colocar aquí más adelante el adorno. Aquí colocamos la cintita y luego pegamos el espejito. Nuestro trabajito vamos a utilizar cartón, cartón que sea resistente y también vamos a utilizar este moldecito. Miren, yo se los dejo en la cajita de descripción una imagen en Word. Ustedes pueden agrandarla o achicarla según su gusto. Bien, aquí simplemente lo vamos a remarcar, delinear y cortar. ¡Gracias! 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 Aquí estas dobleces vamos a pegar un poquito así de... cartón, la parte, miren, lo he estado abriendo, esta partecita más gruesita. Vamos a colocarlo aquí para que quede resistente. Vamos a utilizar palito de brocheta. Miren, el palito de brocheta va a ser para colocarlo por la parte de adentro. Aquí, en la mayor cantidad del pescuecito, esto es para que el pescuecito de nuestro bonito cisne quede bien fijo, no se esté moviendo y que no se vaya a doblar cuando ya esté hecho. Esto va a quedar muy resistente. Ahora vamos a colocarle de este papel metálico en todo el borde para que no se nos vean los orificios del cartón. Este papel metálico, miren, en color plateado, lo vamos a cortar así en tiritas y simplemente lo vamos a pegar aquí. ¡Gracias! Bien, ahora vamos a utilizar de este colespón escarchado o forma escarchada en color plateado. Ahora vamos a echar simplemente un poquito de pegamento y lo colocamos por la parte de atrás y cortamos. ¡Gracias! Ahora vamos a utilizar cartulina de espejo. La cartulina de espejo vamos a hacer la alita, esta partecita acá de las plumas y lo que es la parte del piquito con la plumita que va aquí en la cabecita. Entonces simplemente vamos a remarcar y cortar. ¡Gracias! ¡Gracias! Con silicona vamos a hacerle la forma aquí de las plumitas. Miren, como aquí sí se puede ver, aquí se ve la rayita de una pluma, entonces vamos a trazar una línea aquí en medio para hacer una limitación. Vamos a echar aquí silicona y luego hacemos la forma de la pluma. Aquí tenemos una pluma, aquí tenemos otra, entonces aquí vamos a colocar nuevamente una línea por la mitad para poder colocar la silicona y luego desparramarla con la punta de la silicona, así como hemos hecho antes. ¡Gracias! 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 Y aquí vamos a hacer con silicona la limitación de las plumitas, aquí hacemos una línea y aquí adentro. Vamos a hacer plumitas pequeñas en forma de C. ¡Gracias! 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 Vamos a utilizar de estas piedritas, miren, en forma de gotita, vamos a unir de estas siete para hacer una florcita y las vamos a unir con esta perlita redondita que vamos a colocarla al centro. Echamos un poquito de silicona y listo, de estas vamos a hacer siete. ¡Gracias! 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 Bien, aquí ya tenemos todas las piecitas, lo que son las florcitas también las podemos hacer con cartulín espejo. El piquito y las alitas, bien, vamos a colocarlas a nuestro gusto aquí, esto es en relación al molde, así y luego la pegamos. Voy a hacerlo así de caída, uno intercalada en zigzag. Y el piquito. El piquito es a la mitad del pico está la cartulina espejo que hemos recortado. ¡Gracias! 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 Acá en el ojito vamos a colocarle de esta perlita continua, unita, en número 5 es este. Así con florcitas es para la parte femenina del cisne. En el otro cisne, que es la parte masculina, vamos a colocarle simplemente así unos rayitos, como aparentando aquí en las plumas que son larguitas. Entonces vamos a ir colocando, dándole la forma. ¿Hm? ¡Gracias! A nuestro espejito le vamos a colocar de esta perlita continua en número 5. Vamos a echarle pegamento nada más y le colocamos la perlita. Música Música Bien, aquí tenemos ya nuestras tres piecitas. Miren, vamos a pegarla aquí por la parte de delante y con palitos de helados vamos a reforzarla por la parte de atrás. Aquí vamos a acomodar a nuestro gusto. Música Música Aquí le voy a colocar un pedacito de cartón para que esté a la misma altura de los cisnes y poder colocar sin ninguna dificultad los palitos de helados. Música 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 Amigos, ahí ya tenemos terminada nuestra bonita manualidad. Música 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 Música